Que choo, que choo, aquí el kernel y bueno, así les traigo un gameplay de Arma 2 y este es Overpodge en Taviana Que por cierto ya había subido Taviana hace algún tiempo, Taviana es el mapa más grande que hay en Arma 2 para jugar DC Pero bueno, les voy a decir de que trata Overpodge y bueno, me voy a ir dirigiendo hacia aquel lado porque yo acabé de spawnear en este lugar donde está el barco Pero sinceramente no creo que para allá haya algo, ¿no? Así que me voy a ir para este lado Bueno, Overpodge es una mezcla de dos modalidades La primera modalidad es Overwatch y esta modalidad lo que le aporta es básicamente pues Clothing, es decir, ropa, vehículos y armas Lo que lo hace bastante interesante ya que pues tiene diferentes tipos de armas militares de diferentes tipos de ejércitos militares Llamémoslo así de esa manera, ¿no? Al igual que pues obviamente ropa, vehículos, hay vehículos de ciudad, vehículos militares, helicópteros Que son de tipo como por ejemplo, no sé si recuerdan Origins, que tú podías crear tipo de vehículos así como tipo Mad Max ¿No? Compartes y el desmadre, pues bueno, eso lo aporta Overwatch Y por el lado de Epoch, pues básicamente es lo que es el sistema de dinero, el sistema de banking, el sistema de... ¿Qué más desmadre, güey? Pues sí, se lo voy a explicar así de esta manera para que lo entiendan Tú puedes llegar a un vehículo, quitarle una ventana, ir al sistema de... bueno, a la zona segura y vender esa ventana por X precio, ¿no? Puedes encontrarte un arma, meterla a la mochila, ir a venderla y te va a dar monedas, te va a dar dinero, te va a dar gold o como le quieras llamar ¿Para qué te sirve el tipo de moneda? Bueno, la moneda te sirve para lo mismo, ¿no? Igual puedes comprar armas, puedes comprar balas Supongamos que encontraste un arma muy, muy, muy rara o muy buena Pues precisamente vendiendo otros artículos, vendiendo otras armas Con ese dinero, pues obviamente puedes hacerte de las balas para el arma que encontraste, ¿no? Suponiendo que hayas encontrado el arma y no tienes balas Al igual que también puedes comprar vehículos, puedes comprar, pues alimento, bebidas y todo ese tipo de cosas que pues necesita uno para poder sobrevivir, ¿no? Además de eso, si te juntas con amigos, puedes crear una base como lo hacías en Origins Entonces, Overpodge está bastante interesante Por cierto, creo que hay un gameplay que subió Clayton precisamente en Tabliana de Overpodge Donde explica cómo descargarlo e instalarlo Así que bueno, si quieren saber cómo jugarlo, les voy a poner el link en la descripción para que vayan y vean ese video Y ahí les va a decir qué y qué tienes que descargar para poderlo jugar, ¿no? Lo malo de Tabliana, y ya se los había dicho yo hace un chingo Lo malo de Tabliana es que Tabliana es sumamente grande y bueno, básicamente todo el tiempo tengo que estar caminando, ¿no? Eh, puedo construir un helicóptero si encuentro los materiales necesarios Verga, aquí está la ciudad, miren qué les había dicho Verga, pues, se va a poner, bueno, va a haber acción, ¿eh? El servidor creo que hay 45 cabrones de 50, así que lo más probable es que muera al comienzo del gameplay, ¿no? Pero uno nunca sabe, ¿no? Entonces digo, Overpodge está bastante bueno, se está volviendo a poner de moda otra vez esto del Arma 2 Eh, lo malo de Arma 3 siempre lo he dicho es de que bueno, como apenas acabó de salir Y no es malo, simplemente es falta de tiempo, ¿no? Ya que Arma 3, este, tenga poquito más tiempo de haber salido y más gente lo compre Porque obviamente todavía hay gente que quiere seguir jugando Arma 2 Y bueno, no quiere gastar dinero en el Arma 3 Pero bueno, por el momento, únicamente hay Breaking Point para Arma 3 A veces es por eso que la gente suele todavía jugar Arma 2 Digo, para la gente que me pregunta, ¿Kernel? Con mi... What the fuck, what the fuck, what the fuck Un ali, 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 ¿dónde, verga, escucha? Escucho, pero, ok Vean, 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 pinche minicop... Pinche minicoptercito, mira Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Fuck you, motherfucker Que verga, venga el puto a la verga Venga aquí a buscarme el hijo de perra, güey Ya se fue el cabrón Yo también puedo crear un helicóptero, pero ocupo las partes, güey Tengo... De hecho, en Overpodge ya apareces con mapa Ya apareces con herramientas Con todo ese tipo de cosas, pues, básicas, ¿no? Este, en algunos servidores te marca tú Dónde estás en el mapa Únicamente en algunos, ¿no? No en todos Y tienes la oportunidad, déjenme mostrarles para que vean, miren A la verga, se tiene que encargar, güey Miren, aquí está, miren Si lo pego aquí, se... Deploy una bicicleta Y deploy el Mosi Que supuestamente el Mosi Es el helicóptero ese pequeñito que acabaron de ver Pero, pues, necesito algunas partes para poderlo crear No, con la bicicleta no necesito nada La puedo crear la bicicleta Pero, bueno, me quiero esperar a construir el helicóptero Así que voy a ver si encuentro Pues, lo que necesito para poderlo crear Y poder ir a otra ciudad y estar luteando así, ¿no? Llegar a una ciudad, lutear e irme, güey Eh, 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 recuerden Recuerden, recuerden Las iglesias son muy peligrosas A pesar de que... What? ¡Oh, la verga, güey! Eh, tranquilo, tranquilo, zombie No hay nadie, no hay nadie No, parece que está limpio Esperemos encontrar loot Este pueblo... No, no es un pueblo que tiene que haber loot Porque, pues, acuérdense que es el lugar del spawn Y, bueno, siendo lugar de spawn Este... Pues, la gente llega y lutea, güey Miren Balas de pinches armas bien raras, güey ¿Qué les estaba diciendo, cabrón? Eso es lo que les decía, güey Cuchillo Ya no tengo cuchillo, miren Pero, bueno, me lo voy a llevar Balas de mini pussy Porque, bueno, ¿qué tal si me encuentro una mini pussy? Uno nunca sabe Hay que estar preparado Y hay que llevarse todo Hasta que no se asegure un arma, ¿no? Entonces les digo, bueno Esto es así, ¿no? Entonces, está bastante interesante, güey Porque, pues, puedes crear tu propia base, güey O sea, te juntas con amigos Creas tu base La puedes crear de cemento De bloques O no sé Qué chingados Eventualmente me voy a unir con Clayton Y con Psydeck Porque, bueno, solemos jugar También Calavera Probablemente Este... Nos juntemos Y, bueno, llevemos esta serie juntos, ¿no? Bueno, no, digo Cada quien en su canal Obviamente, ¿no? Yo desde mi perspectiva Y ellos desde su perspectiva Pero eso no quiere decir Que voy a dejar de grabar solo, güey Yo también voy a jugar Solo Porque, bueno, me interesa el suspenso Y obviamente no podemos grabar Todo el tiempo, güey O sea, juntos A eso me refiero, ¿no? No hay armas aquí, ¿no? Este... De hecho Hablando de este pedo, cabrón Acabo de haber una actualización Del Daisy Standalone Donde le metieron armas, güey Le arreglaron el... Le arreglaron el Ragdoll Y la... Bueno, no sé si le arreglaron Le metieron el Ragdoll, güey Pero, güey ¿Para qué vergas queremos Ragdoll, güey? En el pinche Daisy Standalone, güey O sea, ni que fuera... Ni que fuera Garry's Mod O... O... O pinche Half-Life, güey ¿Para qué chingados queremos el Ragdoll, güey? Para la gente que no sabe Qué es el Ragdoll, güey El Ragdoll es básicamente Cuando le disparas a un mono Y el mono brinca, güey Salta, güey Como si fuera un pinche muñeco, güey Ese es el Ragdoll, güey ¿Para qué puta madre queremos Ragdoll En Daisy Standalone, güey? Nadie quiere esa mamada, güey Puta, güey Yo no sé qué chingados piensan los de... O sea No sé si están dándole largas Al Daisy Standalone Porque en realidad saben que no... Miren A mí me... No sé, güey Me da la... La siguiente impresión, güey Este güey que es... Es un hombre, güey Pensé que era un... Pensé que era un cabrón, güey Ya le iba a disparar Ya le iba a... Yo le iba a aniquilar al puto, güey Pero bueno Pues salvó el cara de verga, ¿no? Aquí qué pedo Es una raca Son racas Son racas militares Sí, güey Son racas militares Uy, papá Creo que... Espérame, espérame Escuché que era un helicóptero Uy, papá Hemos llegado al dorado, güey Hemos llegado Nomás que veo aquí un helicóptero pequeñito Hemos llegado al dorado Miren Esta, 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 esta Hay alguien aquí adentro Hay alguien aquí adentro Porque está desbloqueado esta madre ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene, güey? Uy, está avergueado, güey No mames Se ocupo de meterle gasolina Hay alguien aquí, güey Porque los carros no los puedes usar, güey Este... Porque tienen dueño, cabrón Tienen llave, güey Entonces quiere decir que El dueño probablemente por aquí esté El hijo de puta Uy, tomar Uy, vean, 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 güey Qué hermosura de arma, güey Uy, uy, papá ¿A dónde acabo de llegar? Creo que estoy teniendo un orgasmo en mi ano Esta tiene silenciador Vean, agárrala, agárrala Miren cómo cambia la arma ahí arriba Vamos a chingar a tu madre Qué armas, qué balas usa esta madre, güey Uy, uy, uy Pero mira, tremendo, cabrón Cargamento que traigo aquí para hacer Pero, güey Uy, escuché ruido O creo que es, creo que Déjame ver esta madre Esta está más verga, ¿no? Uy, sí Pero déjame, cambio la mira Esta arma está Es una preciosura de arma Uy, aquí traigo para La verga, güey No mames Lo más que El peor es que esta arma que agarré No tiene silenciador Déjenlo que entre el zombie Déjenlo que entre Déjenlo Tranquilos No se asusten Todo está bajo control Todo Me hubiera gustado que tuviera silenciador el arma Ya traigo un vergo de vallas, güey La verdad es que no hay necesidad de que me quede No sé si se me hace que el carro está puteado Qué verga con el cura, güey ¿Hasta dónde me está siguiendo el hijo de puta, güey? ¿Qué esta arma es? ¿Sabes qué? Voy a agarrar esta arma nada más para Agarra, agarra, agarra ¡Rápido, rápido! Nada más la agarré porque Como tiene silenciador Pues así no puede Sí, sí se escucha, güey Si hay alguien allá afuera me va a escuchar, güey Si hay alguien afuera me va a escuchar con los disparos aquí cerca Pero No quiero jalar zombies, güey Frente a la cara de los zombies Pues eso sí, no, no están acá, güey Verga todas las balas que agarré aquí, güey Güey, quiero encontrar un puto sniper Déjenme checar para afuera Vean esta arma, cabrón ¿Qué les estoy diciendo, güey? ¿Qué les estoy diciendo, hijos de perra, güey? Vean las pinches armas que hay aquí, güey Es una preciosura y esto lo aporta el overwatch Esto lo aporta el overwatch No, no, no cambies Stupid motherfucker No cambies Pequeño travieso Epipen, Epipen Pinche mochila de mierda La bandita Me da la impresión de que escucho pasos, güey Ok, ok Cambiar la mira Aquí en corto Voy a salir corriendo Voy a ver si la... No creo que haya alguien aquí, güey Está todo Está todo La morfina La morfina sí me sirve más que esta mamá ¿Qué son? Scrap metal, güey Pinche scrap metal a la verga La morfina sí me puede servir de una emergencia No hay sniper, sniper Uy, 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 güey Esta arma, güey Deja, mata a este zombie Rápido, póntela, póntela Esta arma está bien para el ruido Pero lo que yo quiero es un arma de alcance, güey O sea, esta está el putazo Ah, la verga Miren los zombies, hijos de su puta madre ¿Qué hay acá? Voy, mi, mi Eh, me voy a ir al carro Me voy a ir al carro Y a ver si el pinche carro funciona No, está averguiado el carro, güey El helicóptero también está puteado No sé Creo que le faltaba gasolina al helicóptero Aquí a la derecha veo algo Pero no sé qué es esta mamada No se llevaron las benditas Porque las benditas siempre sí son ¿Esta madre qué es? Sistema de visión nocturna Uy, perfecto Escucho ruido, escucho ruido Escucho ruido ¿Esta mamada qué es? O es para llevar un arma atrás en la espalda Pero nada, güey No, no quiero cargar mamadas, güey Quiero lo elemental, güey Que hay más balas Tengo hasta el culo de balas, güey Último y ahora me matan Y las pinches balas no me van a servir de ni vergas Me voy a ir ya, güey O sea, hay tantas armas, güey Que Yo creo que han venido Las han agarrado Uy Pero qué es esta belleza, güey Una con silenciador No tiene silenciador Me gusta ese El peor es de que esa pinche arma es más Uy, güey Lo que hay ahí abajo Lo que hay aquí abajo, güey Vean, y se ve casi Las balas, güey Nada más hay una, güey Miren el cagadero de zombies, güey Les dije, güey Miren esta mamada Esta preciosura de arma, güey Vean, güey Ah, la verga, güey Pinche overpodge, güey Está pasado de verga, güey Con esas armas Pero la bronca es de que nomás hay un cartucho, güey O sea, no me puedo arriesgar De hecho, creo que me la puedo llevar en la mochila Aguanten Creo que me ocupa un espacio Según tengo entendido Me ocupa la mochila o no No está What the fuck Me ocupa una mochila Miren, aquí está esta otra No, no cabe, güey No sabe qué verga Se desaparece esa mamá Vámonos Uy Hay que salir de aquí Les digo Yo sé que van a decir, kernel Te pudiste haber llevado el sniper Te pudiste haber llevado esas madres La bronca es que hay que asegurar las balas, güey O sea Digo, esta madre que llevo Tiene mira corta Y tiene mira larga, güey Entonces En dado caso Puedo mirar, o sea A una distancia bastante buena Y a la misma vez De hecho, este lugar está bastante bien Para campear a los putos Que vienen llegando Pero como es una zona de Es una zona de spawn Pues bueno Lo único que te vas a encontrar Son, güey, es que recién spawnean Este güey que viene aquí Me va a romper las bolas, güey Mi No sé si mi pistola de mano Tiene silenciador Pero creo que allá atrás dejé una, güey Ni pedo Lo he hecho, he hecho hasta Miren, aquí está el puente Uy, 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 uy El puente es lo bueno, güey Es uno de los lugares más hermosos Que tiene el arma 2, güey El puente, cabrón El puente Si tienen la oportunidad De gastarse Creo que ahorita el arma 2 Está a buen precio El Overwatch El Operation Oral Head Que es lo que necesitas Que te dan el arma 2 Y te dan el Bueno, no, mentira Es el Convenient Operations Ocupas el Convenient Operations Y ocupas el arma 2 Güey What the fuck, güey Está bugueado Ese zombie, güey Está bugueado, güey ¿Cuántos balazos le pegué? No se murió, güey ¿Vieron esa mamada, güey? ¿Cuántos balazos le pegué al zombie? No se murió Vean allá arriba, güey Hermoso lugar, güey Aguas, aguas, cabrones Porque aquí viene lo cabrón Aquí ya estamos adentrándonos En una zona Que suelen cazar Pues porque saben que La gente Que va de un lugar a otro Bueno, sobre todo Overwatch lo hace más dinámico Porque te ves forzado A tener que ir al otro pueblo Por alguna cosa, ¿no? Supongamos que Como les hablaba yo De las misiones, ¿no? Hay misiones, güey Entonces supongamos Que si la misión Está del otro lado del puente Pues la raza Tiene que ir para allá A huevo, güey A huevo que tiene que ir para allá, güey Verga Con el pinche avión Hijo de su puta madre Que me acaba de cagar Mi gameplay de mierda, güey Ok, ¿por dónde está La del puente? Les digo Como hay misiones Y las misiones Son random Pues esto quiere decir que ¿Sabes qué? Me voy a cambiar la mira A la larga Ok, ahí está Eh, pues a veces La misión está Del otro lado de la isla Y la gente Pues va para allá, ¿no? Entonces hay gente Que está cazando Porque pues O una de dos Si traes vehículo Pues te vienes por el puente Si traes helicóptero Pues todos se van en helicóptero, ¿no? Aunque en realidad Aquí no es muy difícil Obtener uno Porque les platicaba yo O sea, puedes crearte el tuyo Y este Puedes crearte el tuyo Verga Qué chingo en el brinco Ah, está brincando Está chingo También creo que Se arrastra, güey Creo que también se arrastra, miren Güey, what the fuck Arrastrate, pendejo Chingada, más Bueno, eni, güey Eni, güey Quiero Mi arma quiere probar sangre, güey Mi arma quiere probar sangre Qué buenas armas había allá abajo Me cae la madre Que si anduviera con Con los de la flotilla Les hubiera dicho Eh, güey, ¿sabes qué? Ahí hay un vergo de armas, güey Necesitamos ir por ellas Ir a venderlas Oh, pero si trajeron una mochila Me las podía haber llevado Pero es que Traigo esta mochila de mierda, güey Para cargar Nutella O cómo se llama esa madre Uy, 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 uy Presiento que Presiento que voy a morir, güey Presiento que voy a morir No lo sé por qué, güey Siento que este lugar No puede estar así Tan fácil descuidado Uno no puede llegar aquí Y simplemente Que no le disparen, güey Vean lo hermoso Que está esta madre, güey A la verga Aquí sentí una caída de premis Bien cabrona, güey De hecho, ahí te marcan los frames Al lado derecho, miren A mí me está marcando ahorita 25 Obviamente estoy grabando, ¿no? Y este Y pues sí, o sea Dependiendo del lugar Donde tú estés Por ejemplo, si estoy Como estaba allá abajo Pues estaba el putazo Estaba en 35 Y la chingada Pero ahorita sí No, de hecho No sé si está muy Muy real esta madre Porque pues mi moro Está el putazo O sea, yo me siento muy A ver si no viene alguien atrás Aguanten, aguanten Ok, mira algo Zombie Vamos a ir Podemos continuar nuestro camino Hay que revisar para atrás Porque si un cabrón Viene ahorita En un carro, güey Me va a atropellar, güey ¿A qué por dónde vergas me hago, güey? ¿Para dónde puñetas me hago? Para ningún lugar, güey Esto es lo que me gusta De DayZ Arma 2, güey Sobre todo en Overpodge Que tiene todavía O sea, te vuelve a traer el suspenso, ¿no? O sea, las ganas de A la verga, güey Si alguien Será posible que aquí Podré ver un De hecho, no sé Si me puedo subir ahí arriba, güey Hay que ver, ¿no? A ver, acá arriba ¿Habrá alguien allá Snipeando? Nope Nope, no hay nadie Nadie tampoco Vamos a ver si a lo largo Se ve alguien ¿No? Limpio Imagínate tú, güey Vas corriendo por este Por este pinche puente, güey Así de noche, cabrón Con neblina, güey A la verga Se te aparece un pinche No, güey A ver, a ver, a ver Ahí les va esta pregunta, güey Si ya han llegado a este punto del gameplay Me gustaría que me dijeran lo siguiente Si tú vas por un lugar así solo, güey Como este puente Vamos a ir a la mitad, güey Aquí, güey Así, güey Vas por el medio Hay neblina, güey Hasta así todo tenebroso, güey Está No está de noche De noche completamente Pero Está como casi Ya totalmente casi oscuro, güey ¿Qué te da más miedo? Que se te aparezca una pinche muñeca Una muñeca Se te aparezca Una mujer, güey Así, güey Toda con el pelo largo hasta la espalda Como la del pinche Ah, no Digo la del aro, güey Con el pelo así todo mojado Y que te grite La verga, güey O Que se te aparezca un pinche bebé, güey Un bebé, güey Un bebé Pero que el bebé ya camine, güey Tiene que caminar el bebé, güey Pues para que dé miedo, güey Aguanten Aguanten, aguanten Todo en orden, todo en orden Creo que Creo que ahora sí puedo ir para allá, güey Güey El puente está demasiado grande No me lo van a creer Ustedes piensan que Ah, güey Ahorita este güey va a cruzar el puente Y va a llegar al pueblo Yo creo que se va a acabar el pinche gameplay No, güey No va a cruzar Bueno, voy a alcanzar apenas A cruzar el puente Se te aparezca un bebé O el bebé, pues Pinche bebé acá Y que el bebé nomás le haga Que esté llorando el pinche bebé, güey Güey Primero, güey O sea, uno voltea y ve el puente Y dice Cabrón No hay manera de que De que se haya quedado el bebé aquí, güey Porque nadie cruza, cabrón O sea, este pinche bebé, güey Qué pedo, ¿no? O sea, igual La larruca, pues como sea, ¿no? Uno dice un pinche tecato Un pinche malandro, güey O lo que sea Pinche tecato Un malandro Lo que sea, güey, ¿no? Este, miren Allá subieron los friends Ya casi 40, cabrón Es depende del lugar Onde estés, ¿no? Y la tercera No, va a haber cuatro opciones La mujer El bebé La otra podría ser ¿Qué les parece un payaso, güey? Un pinche payaso, güey Pero este payaso, cabrón No, 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 no Cualquier payaso, güey Este pinche payaso va a ser el Ronald McDonald El del pinche McDonald ¿Qué prefieren? Ok, la cuarta opción La cuarta opción, güey Esta madre Y, güey, yo creo que me quedé traumado Con la puta película de Jurassic Park Pero la cuarta opción sería El pinche Un pinche velociraptor, güey De Jurassic Park, güey Güey, ¿cuál de las cuatro? A ver, ahí te va La primera La mujer, güey Pues nomás grita, güey Esos son los pinches gritos Que te lastiman los oídos, güey El bebé, güey Pues, güey El bebé puede ser como Chucky, güey Casi inmortal, cabrón O sea, güey El pinche bebé puede estar muy cabrón, güey Puede saber karate, güey O yo qué sé, güey O le salen garras, güey Dientes, güey O qué tal si le pegas al pinche bebé O lo quieres atrapar Y te sale un monstruo muy cabrón, güey Entonces El bebé también está peligroso, güey La tercera opción que les dije Fue el Ronald McDonald, güey Ronald McDonald es muy pinche amigable El cabrón, güey Muy amigable, güey Pero, güey ¿Qué puede hacer, güey? Uno no sabe qué chingos puede hacer Ronald McDonald, güey O sea Es otro pedo, güey Y la cuarta, pues como les digo, güey Es este pinche velociraptor, cabrón Puto velociraptor No vas a alcanzar a correr, güey Entonces Ahí va Tienen cuatro opciones Dejen en los comentarios ¿Cuál opción te cagarías, güey? Yo voy a escoger la mía, güey La mía definitivamente sería, güey Mira, güey No me da tanto miedo a los pinches fantasmas, güey Si me encuentro una mujer, un hombre, güey Pues digo, güey Hay un dicho que yo he escuchado mucho Que dicen No hay que tenerle miedo a los muertos, güey Hay que tenerle miedo a los vivos, güey Claro, güey Los pinches vivos sí te pueden poner tus putazos, güey Te pueden matar, güey Te pueden hacer muchas cosas, güey Inclusive te pueden violar, güey Con algún objeto O con alguna verdura, ¿no? Entonces les digo Hay que tenerle miedo a los vivos Pero En realidad No creo que la mujer, güey La mujer, pues digo Verga, está pinche loca Qué pedo, güey Está psicona la cabrona, güey No hay pedo, güey El bebé sí me saca de onda, güey El pinche bebé sí me saca de onda Porque me imagino un chingo de pendejadas, güey Qué tal si del pañalito De su pequeño pañal, güey Saca un pinche cuchillo, güey No mames Güey O qué tal si el pinche bebé trae una mochila Y en esa pinche mochila, güey Trae una bazooka, güey No No, no, güey Es que me imagino un chingo de mamadas, güey O qué tal si abre su boquita Y trae dientes así como de tiburón, güey Güey La verdad, güey La verdad, güey Yo escojo el pinche bebé, güey A mí el pinche bebé, güey Me da miedo, cabrón O sea Yo sé que estoy más grande que el bebé, güey Pero el bebé puede hacer mucho, güey Ven lo que les dije del puente, güey Está grandísimo el puente, güey Pero pues ni pedo, güey Esto es Daisy Daisy puente, güey Vamos a llamarle a la pinche serie, güey Daisy puente, ¿no? Yo el bebé, güey El pinche Ronald McDonald, güey En la bicicletita Me refiero a esa bicicletita de tres llantitas, güey Que la llanta de enfrente está más grande que las dos de atrás, güey Imagínate una de esas madres, güey Weapons has crashed Go recover the supplies, güey Güey, hay otra misión A ver, ¿dónde está la misión? Déjenme checar la misión, güey Aguanten Ah ¿Qué pedo, güey? Ok Ok, ¿dónde está la misión? Ok, aquí está Weapons Miren, Trader City, güey Aquí zona segura, según tengo entendido Yo he de ir por aquí en medio, güey Pero bueno Bueno Vámenos, hermanos Vamos a checar una mirada A ver si no viene alguien No se ve nadie A ver acá Creo que ya voy a llegar al final, güey Recuerden ustedes que cuando empecé a cruzar el puente Había una Un tirante de esos Que están viendo ahí lo alto de esa madre Bueno Yo creo que esta es de la otra parte, ¿no? Creo que son tres tirantes, güey O sea, es el de en medio El primero El de en medio Y este que ustedes están viendo Así que Para llegar al tirante Este en realidad no creo que sea mucho tramo Además ya alcanzo a ver tierra Tierra a la vista Así que lo más probable es que ya va a llegar Eso es si no me mata un puto carro Que ahorita pasa hecho mierda Por cierto En el Origins Cuando tú jugabas DC Origins Había aquí muchos carros, güey Había muchos vehículos Había mucho desmadre Ese tipo Pero aquí no Aquí está un poquito más limpio el pedo Bueno Por no decir que está limpio Porque bueno No hay ni un puto carro Pero Si debería haber desmadre aquí Para que Pues imagínate, güey Si tú te encuentras aquí Con fuego cruzado Y eres tú solo Y no traes carro Como yo ahorita En esta situación De lo por seguro Que voy a morir A menos Que haga un salto suicida, güey Que no me mataría Yo creo, güey No me mato, güey Ahí está Ya estoy viendo Ya estoy viendo el final, güey Claro que Ya por cierto Ya no se me va a aparecer Algún fantasma Ronald McDonald El bebé O la mujer Pues solamente mojada, güey Ay, cabrón, güey Casi 6 minutos 7 minutos, güey Corriendo por el pinche puente, güey Por eso la gente Hay gente que no le gusta Daisy Por lo mismo, ¿no? Porque dice Ay, güey Es que corres un chingo, güey Pero es que Güey La neta Daisy fue el que marcó La pauta de los juegos de supervivencia O sea Seamos Hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocer Daisy marcó la pauta, güey O sea De en adelante Empezaron a salir un chingo De juegos de supervivencia Entre ellos Infestation, güey Que fue un puto fracaso, güey Fue una mierda de juego Yo no sé por qué chingados La gente lo compró Yo lo compré Y después lo quise regresar Y me dijeron No, eh, carnal Ya no te podemos dar tu dinero Porque tú compraste La pinche edición deluxe O lo que sea Te chingas, güey ¿Y qué pasó? Ya no me regresaron Mi puto dinero Pero Hay gente, güey Que cuando son las especiales De un puto dólar, güey La gente lo sigue comprando, güey No compren esa mierda de juego, güey Aguantan Aquí Debería echar un vistazo, güey Porque según yo tengo entendido Los snipers se ponen aquí En la curvita A ver a qué lado Está un poco cansado Mi mono Y está sediento, güey Vean el mono Como... Bueno, vean ahí abajo La parte de abajo Como tiene el agua Tiene ya anaranjado Y está a la mitad La temperatura está Un poquito alta Pues obviamente Es de esperarse, ¿no? El mono viene corriendo Y pues Pues entra en calor No, no, no No del tipo Que ustedes piensan No del tipo sexual Sino del tipo Uy, güey Que me encontrar un bebé Aquí enfrente Digo, un cabrón Aquí enfrente, güey Le vuelo la chompa, güey Le vuelo la chompa Con mi super arma Que traigo, güey Qué buen hallazgo La verdad es que La mejor decisión Que pude haber tomado Es haberme ido A esas pinches racas, güey A esas pinches racas militares, güey Que encontré un chingo de armas Definitivamente En cuanto encuentre Para crear, güey Este... Me da impresión De que algo viene ahí atrás, güey No vaya a ser el puto bebé, güey Qué es lo que está allá ¿Es un hospital? La gente ahorita anda Aquí ahorita deberían de andar cruzando Y creo que en la parte de arriba De este cerro De hecho, hay un video que tengo en Taviana Que fue un stream Que hice en mi canal Donde me aviento con una bicicleta Desde la montaña Esa que ustedes están viendo De la montaña Creo que agarré No sé cuántos pinches kilómetros por hora Pero yo he hecho madres, güey He hecho putiza, güey Ni lanzan Están con un testículo Me alcanzaba, güey Pero, pues, obviamente Como... Pues lo dice, ¿no? El final Tenía que haber llegado Eh, no me lo marcó, güey No me apareció las letras What the fuck No me apareció las letras ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El peor es que no sé En qué lado En qué isla estoy, güey O sea Vean esa madre Que está allá enfrente Dando vueltas, güey Oh, ahí hay un carro, güey Tiene luz prendido ¿Qué es? Ah, no, no, no Miren esa madre Que está dando vuelta Ahí la madre Esa militar, güey Ay, cabrón, güey Creo que miré movimiento Creo que miré movimiento Déjenme ver Si me aviento aquí Caigo a la... Caigo a la verga Ya no hay agua, güey De hecho En la parte de allá arriba Suele haber vehículos, güey El helicóptero que estaba allá atrás Estaba bueno La bronca era que no había No traía gasolina Y pues bueno Yo tampoco traía gasolina Como para poderle echar El pinche helicóptero Creo que aquí ya debería De ponerle la mina corta Porque ya voy entrando A una especie de mini pueblito, güey Y... Pues si me sale alguien cerca No lo voy a poder pegar Porque pues traigo la mina larga Pero... Eh, uno que es cabrón Pues bueno No, 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 no No hay problema, ¿no? Estaba bien el Dragunov, cabrón El pinche Dragunov Fue un buen hallazgo La otra que estaba Y la WP También fue un hallazgo Muy bueno Pero pues desafortunadamente No traía mochila, güey Que es lo que ahorita Estoy intentando encontrar A ver si no hay nada de... Bueno, la serpiente No hay nada, güey No hay nada, güey Ahorita voy a echar una mirada Ahí arriba A ver si se ve un carro O algo Ahí está un chopper Ahí está un chopper Puteado ¿Es el mar o es un carro? Ahora estás entrando A Northwell Cellar Entry Northwell Cellar Aquí es venta Aquí es para vender desmadre ¿Es zona segura esta madre ¿O qué pedo, güey? Si zona seguro esta madre ¿O qué onda, güey? ¿Qué vende este hijo de su puta madre? Ok, a ver Black Market Ammo, güey Vean aquí lo que vende, güey ¿Cuánto me dan por estas madres? Me dan 90 monedas Por cada una de las estanas que venda, güey Black Market Weapons Vean las armas que hay, güey Vean el M107, güey La Dragunov Güey, ¿cuánto me daban? Hay una... A ver, vamos a ver si encuentro la... 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 La WP, güey Ah... Era una verde, ¿no? A ver, aquí está arriba ¿Dónde me la marca? ¿Dónde me la muestra? A ver, vamos a la derecha Era, creo que... No, la M24, no Era la Dragunov La Dragunov estaba ahí definitivamente Era esta Vintores Esta, la BCC Me dan... Ah, me daban 3600 monedas No es mucho, güey Porque he sabido que venden por unas por cuarenta mil Nueve mil por esa madre la camo, güey No, creo que era esta, güey No, era esta, güey Era esta, güey Oye, venía un hijo de su perra madre Me vaya a matar aquí No me debe de matar Se supone que esto es zona que no... Vamos a ver los metales Nada de eso ¿Qué más puedo vender? ¿Cuánto me dan por el arma que traigo? Es una MK Pero esto como no es... Esto es Black Market, güey Aquí son armas... Armas... Armas de mala muerte, güey Vamos a llamarlo así Las están... No, güey No ocupo ahorita las monedas, güey Así que chingar a su madre Miren, aquí hay un revólver tirado, güey Alguien dejó aquí un revólver Pero pues obviamente no tiene balas esta madre Déjenme ver Es el Black Market Ok, se acabé Wild Seller Estoy aquí, güey Aquí debería de estar, güey Wild Seller, güey Oh, no Pero hay uno en cada salida, güey Ah, pero es del lado de la nieve Oh, que la verga Los dos lados hay nieve, güey Ah, ¿dónde dijo que estaba Krasmons? Krasmons ¿Quién sabe qué más acuata, güey? Chertobas Tiviena No es, aquí no es, güey No, 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 no Según Yo debe de estar aquí, güey Ah, no, güey Aquí no es, güey Entonces me vine Es que no recuerdo, güey Dónde vergas es, güey Aquí no hay O sea, si me voy a la derecha Aquí no hay un L Un Aircraft, güey Entonces definitivamente estoy aquí, cabrón Voy a llegar a Ruyu O no sé qué Bueno, me vale Mazacuata, güey Me vale Monda, güey Cuando construya mi L Me puedo pasear por donde yo Lo quiera Así que me vale mierda, güey Se me hace que sí Me pueden matar aquí, güey Se me hace que sí Me pueden matar, güey A ver ¿Por qué mierda No me deberían de matar, güey? Lo que no entiendo, ¿va? Claro que me pueden matar, güey Claro You left the safe zone Oh, no, no Ya miré, güey Ya miré, güey Ah, no sé si irme para allá La puta nieve Me voy a ir por aquí Porque no quiero que pase un carro Y me vaya a atropellar No creo que me caiga, güey La verdad me la estoy rifando, güey Me la estoy rifando, güey Vean el J pelirrojo, güey Qué pinche mono tan pasó de verga, güey Qué mono tan pasó de verga, güey Vean, vean J pelirrojo, güey No mames Qué hermoso está J pelirrojo, güey Yo creo que aquí voy a dejar este episodio Yo creo que aquí voy a dejar este episodio ¿Por qué planeo subir otro gameplay a lo largo del día? Este, probablemente en el próximo video ya me vean No sé si A ver, ustedes dejen en los comentarios ¿Quieren que lo continúe? ¿Qué es lo que está ahí abajo? ¿Es un gallo? ¿Qué es esa madre? No, es una pinche Pinche pedazo de piedra O no sé qué verga es Díganos ustedes en los comentarios Que quieren que Este, obviamente la respuesta de la pregunta Que les había dejado Pero también, este Díganos en los comentarios Si quieren que lo continúe a partir de aquí O O Este Pues me uno a la flota, ¿no? Me uno con Clayton y Sidekick Para obviamente pues darle seguimiento, ¿no? Aunque podría estar interesante Porque bueno, ya han de equipado Traigo el dato de dónde están las armas Y podemos ir en helicóptero Y recoger todo ese desmadre Y regresar a la base Así que bueno Espero que les haya gustado este gameplay Que les haya sido entretenido Y bueno Overpodge se va a poner más bueno Créanmelo Créanmelo Se va a poner más bueno esta madre Así que ya saben Si les gustó Denle me gusta Agreguen los favoritos Suscríbete al canal Y pues Nos estamos viendo Adiós